Y seguimos en directo, buscadores, ahora mismo siete y media de la tarde-noche. Estamos aquí metidos en directo para todo el mundo, desde Alex Comunica TV, la caja de Pandora, Sabiens, en YouTube, y a través de Año Cero Espacio Misterio, Mundo Alternativo, El Bloco Alternativo, Universo Holístico, Ciencia y Misterio, UFO, Spain. Sí, me río mucho porque tengo una realizadora que coge unos cabreos a veces. ¿Y sabéis por qué? Porque claro, esto se nota que es un programa en directo. Yo, por ejemplo, ahora estaba de chachala con Graciela, que aún no habíamos empezado el director ni nada, y no nos habíamos dado cuenta y ya llevábamos casi un minuto de sintonía. Y claro, me ha mirado mal, ha hecho esa mirada penetrante. Yo he notado una mirada, una mirada que me estaba atravesando y es mi realizadora favorita. Que quiere que me espabile ya. Y de paso a Graciela Rodríguez, excelente, evidente, medio encanalizadora, ritualista, que hoy nos va a hablar de cómo elevar la vibración. Y precisamente antes de entrar estaba hablando con Graciela que son momentos en que la energía está muy densa, estamos todos un poco derrotistas y hay que subir el ánimo. Tenemos que elevar la vibración, que es algo que depende solo de nosotros, pero para eso, claro, hay que saber qué es la vibración, cómo elevarla, una serie de cosas que ahora mismo nos va a explicar Graciela. Graciela, bienvenida. Hola. Vos déjame decirme buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué país entramos, porque somos mundiales. Claro. Bueno, somos mundiales, como me gusta eso. Somos mundiales, somos mundiales, estamos en todos lados. Sí, porque... Pandora está en todos lados. Claro que sí. Graciela. Bueno, Alex, lo que yo quería, te quería contar, bueno, que estábamos hablando antes, ¿no?, que la gente está muy para abajo, no solamente por el dinero, sino a veces por el aburrimiento, ¿no? Sí. El dinero es otro tema, pero a veces el aburrimiento de estar confinados otra vez todos, ¿no? Y bueno, también la pérdida de trabajo o no estar al trabajo. Entonces, es el momento que tenemos que elevar nuestra vibración. Sí. Porque si no, después entramos en depresión, ¿no? Y primero vamos a explicar con dos palabritas, porque a mí me gustan las cosas cortas y claras. ¿Qué es la vibración? En el único estado nuestro, o sea, es para nosotros, no es que estamos mal por otro, es por nosotros. Así como nuestras vibraciones, es mantener nuestro estado emocional, físico y mental. Y acá les voy a explicar lo que hay que hacer para mantenerse, porque no es tan fácil. Uno dice, pero no es tan fácil. Mirá, el estado físico, físico, ¿no? Hay que reír, bailar, cantar. Vos que eso del canto tenés el estado, supongo, el físico muy alto, ¿no? Que te guste tanto cantar. Que encanta, hay una frase, un refrán que dice Graciela, que encanta su mal espanta. Y es así, ¿eh? Puedes estar muy triste, decaído, que empiezas a cantar y se te va todo. Así es. Sí, y cuando vos bailás también estás limpiando tu energía. Los indios por eso, ¿te acordás que bailaban alrededor del fuego? Porque limpiaban la energía. Y reír, mira, aunque sea que empiezo con una moca, pero después mirate al espejo cuando te levantás y reíte. ¿Eh? Esto está muy bueno. Conectarse con la naturaleza. Porque eso es vida, ¿no? Uno sale a dar aunque sea una vuelta a manzana y ya, bueno, en una plaza, o en donde sea que haya verde, y bueno, ya está. Conectarse con la naturaleza. Conectarse con la naturaleza. Alimentarse bien. Alimentarse bien. Alimentarse bien, hablamos de frutas, verduras y agua. Tomar mucha agua. Porque el agua también es energía. Nuestro cuerpo tiene el 70% de agua. En lo espiritual, meditar. Orar. Tener fe. Invoca a los ángeles. En lo mental, en lo mental, ¿no? Enfócate en lo positivo. Rodeate de gente positiva. Porque viste que a veces estás con uno, uy, qué mal está todo, qué esto, qué lo otro. No, no, no. Hay que ser positiva. Que nosotros vamos a salir adelante por la positividad, ¿no? Escucha y recita un mantra. Escuchás, buscás por internet, mantras y lo recitas con él. Con el que está a cargo de eso. Y escuchar música, la que te guste. Esto es para vos, ¿eh, Alex? Que te guste tanto la música. Sí, 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 sí. Sí, la música es vida. La música, ¿y sabes qué es lo ideal? Graciela, ¿te digo qué es lo ideal? Si puede ser, buscad en el YouTube conciertos de música en vivo. Pero no enlatados, no videoclips. O sea, música en vivo. Ver cómo lo siente el músico, cómo se deja la piel ahí en el escenario, lo que transmite la vibración, esa energía, esa fuerza. Aunque el sonido no sea tan perfecto como el sonido de un videoclip, ved conciertos en vivo, por favor. Que eso te da el alma. Te da el alma. Claro, ese consejo. Sí. Y sí. Yo escucho música clásica, ¿no? Y de Freddie Mercury, que a vos no te gusta, pero... ¿Cómo que no? Freddie Mercury no me gusta. ¿Quién ha dicho eso? Yo. Freddie Mercury me encanta, es uno de mis ídolos. Ah, bueno, entonces... Me encanta Freddie Mercury. A veces escuchas unas canciones que realmente te levantan, ¿no? Sí. Como yo no entiendo inglés, no sé lo que dice, pero transmite cosas buenas. Bueno, vamos a lo emocional. Vamos ahí. Aprender a perdonar. Y en lo emocional, volvemos otra vez al ríe, canta y baila, porque son emociones que uno siente. Transmuta los miedos en alegría, ¿no? Bueno, reíte de tu propio miedo. Transforma los traumas que uno tiene, ¿viste? Que a veces tiene de que chico, mi papá no me quería, mi papá me trataba mal. Bueno, ya fue. Ya fue. Ahora empezá la vida desde ahora. Y cambia tus emociones negativas en positivas. Es muy importante cambiar las emociones negativas, porque todos alguna vez tenemos algo negativo. No estamos todos... Nuestras vibraciones más altas son nuestras energías y con nuestra calidad, eso cambia la calidad de vida. Yo no digo que empecemos a hacerlo todos los días, pero un poquito de cada cosa cambia la vida. Ya para mí el baile, que yo soy profesora de baile, pero no trabajo, pero acturíe, para mí el baile me cambia la vida. Graciela, ¿fuiste profesora de baile? Sí, soy maestra jardinera, profesora de clásico español y folclor, y así amo el baile. Bueno, y tango también, ¿no? ¿Tango? ¿O no? ¿O no bailas tango? ¿El tango, si lo bailas? ¿Tango? No, no, ahora no lo... El tango sí lo sé bailar. El tango español, escuchá. Todo eso lo sé bailar, sí, de chiquita ya. Mi mamá me mandaba eso, a estudiar danzas y también guitarra. Y bueno, todo lo que es arte en mi familia siempre está, ¿no? Qué bueno. Es que, Graciela, lo acabas de explicar muy bien. Hay que cantar, hay que bailar, aunque no sepas, aunque tú creas que no lo haces bien, da igual. No, eso es lo de verdad. Aquí se trata de subir la vibración. Y los vecinos, si dicen algo, pues bueno, ya es su problema, ¿no? Ah, no, acá no hay. En eso no tenemos problema. Al contrario, tenemos gente que baila arriba. Lo importante también es respetar la vida del otro, ¿no? Pues sí. Hay gente que es histérica, que, ay, si es un ruedito, no. Bueno, es aprender también en comunidad, ¿no? Porque ahora acá hay tantas torres, todos los edificios son así. Y bueno, y las paredes son finitas, ¿viste? No, es como los de antes. Y sabes una cosa también, Graciela, algo que a mí me sube mucho la vibración, que no lo hago mucho, pero cuando lo hago me sube la vibración, es cocinar. Ahora mi mujer me va a mirar y dirá, pues si no cocinas nunca. ¿Por qué haces algo que te gusta? Pues si no cocinas nunca, ya. Cocino poco, pero cuando cocino, oye, me lo paso muy bien. Y acaba de hacer con el pulgar hacia arriba de Victoria, eso quiere decir que mal no lo hago tampoco. Es decir, sigue viva, eso es importante. Ahí está, viva. Vos sabés que lo importante es que hacer lo que a uno le gusta. Siempre. Y disfrutarlo, ¿no? Por ejemplo, pintar también. Pintar. Te sube la vibración si te gusta, por supuesto. Hasta tejer. Hay gente que le encanta tejer, a trabajar el crochet. No tenemos que ser grandes profesionales. Hay que hacer lo que a uno le gusta y hasta leer es importante. Fíjate. Yo soy una fanática de los libros. Sí, es que todo aquello que... Pero yo quiero decir que... Sí, sí, Graciela. Dime, Graciela, dime, dime. Perdón, que te había interrumpido. Dime. No, 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 no. Que hasta leer está bueno al que le gusta. Lo puede llevar a subir la vibración. La lectura está muy buena. Al que le gusta leer, ¿no? Leer, cantar, bailar, ver una película. Es decir, todo aquello que nos haga conectarnos con el sentido de flow, el flujo, fluir. Algo que nos permita vivir en el presente. No estar tan conectados con las pantallitas o los ordenadores, esto y lo otro, que lo que hacen es absorber tu atención, sino simplemente decir, mira, voy a dedicar estas dos horas a ver una película en mi casa. Porque a los cines, bueno, ahora dicen que sí que van a dejar ir a los cines, pero bueno, según en qué país no se puede. No sé si en Argentina ya dejan ir a los cines, no lo sé. Pero en casa podéis ver una película. Ahí estáis hora y media solo por la película. Si mirad el móvil, solo por la película. Eso ya te eleva la vibración. Es que a veces no hace falta ser un maestro budista o irse a la India, un ashram, simplemente para elevar la vibración. Eso lo podéis hacer en casa con cualquier herramienta. Pintar, fabricar, hacer cosas manuales, dibujar. Por ejemplo, aquí en el chat tenemos a unas artistas espectaculares. Tenemos a Fátima, por ejemplo, que pinta, dibuja en piedrecitas, rocas, hace diseños que son sensacionales. Tenemos a uno de nuestros moderadores, Xavi, que es un retratista excelente y que es una manera que tiene él de canalizar y de fluir. Tenemos a gente muy artista, de hecho. Aquí, por ejemplo, también tenemos grandes cocineras y grandes cocineros que no es por nada, se van intercambiando recetas en el chat. Yo a veces estoy aquí presentando el programa y estaba a decir esto, pero estoy más por el chat que por el invitado a veces, porque estoy ahí. No, bueno, que es broma. Esto es broma. Pero sí que es cierto que es un chat muy animado donde hay recetas, consejos también. Está muy bien el chat que tenemos aquí en Alex Comunica TV, como bien sabéis, es el canal principal de este programa Pandora, el programa de los buscadores. Pero, además, otra cosa, Graciela, que te hace subir mucho la vibración, ¿sabes qué es? No. Regalar. Regalar y recibir regalos. No hay nada mejor que esto para subir la vibración. Y por eso Graciela, Graciela que lo sabe, Graciela que es muy lista, muy inteligente en todos los aspectos, ella sabe que regalar es bueno para ella y para los demás. Por eso cada semana hace regalos. Y esta semana, atención, porque os va a regalar un ritual a todos aquellos que le enviáis un WhatsApp al teléfono que veis ahí en pantalla, vais a recibir como regalo un vídeo donde se os va a explicar cómo hacer un ritual para conseguir un deseo. Es decir, nada de formular 50.000 deseos, uno, el que queráis, y lo vais a conseguir en un ritual hecho con agua y laurel. Para recibir este vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Enviar un WhatsApp al teléfono que veis allí, al 911-2254-8294, con el prefijo 54 delante, si lo hacéis, es de fuera de Argentina. Y en cuanto Graciela reciba ese mensaje, que le digáis, Graciela, te queremos, eres sensacional, magnífica, por favor, envíame ese ritual. Pues Graciela os enviará ese ritual, gratis, sin coste. Es un regalo que ella os da, ¿para qué? Para empezar a pedir ese deseo. Eso sí, Graciela, un deseo, ya está. Ahora, el deseo tiene que ser personal. Muy bien. O sea, para uno, vos no puedes pedir para otro. Claro. Ni para tu hijo, ni para tu marido. Y puedes decir, quiero la paz en el mundo, quiero, claro, para ti, algo para ti. Pero es personal. Muy bien. Pues ya lo sabes. Un deseo para ti. A veces nosotros, a veces por nuestros hijos, o por nuestro fabrejo, o por la familia, nos olvidamos de nosotros. Y la persona más importante es uno mismo, porque si uno no está bien, no puede estar bien con nadie. Y el deseo también tiene que ser para uno. Claro que sí. Hola. No, no, sí, estoy aquí, Graciela. No te escuchaba. Pero es que a la vez que estoy por ti, estoy también por el chat, porque claro, me están preguntando muchas cosas. De hecho, ya tiene muchas ganas de entrar y hacerte preguntas. Que, por cierto, antes he mencionado a Xavi, que es uno de nuestros moderadores. Tenemos también otros moderadores sensacionales, como son Demetrio, Rosa, Pineda, Leslie, Pimenta, que hacen un equipo de moderadores sensacional. Aquí vemos a Rosa. Rosa dice, yo canto, bailo, cocino y espero a Xavi también. Oh, esperas a Xavi, Rosa. Pues Xavi, ¿dónde estás? Xavi, ¿dónde estás? Sal ya. Sal ya, que Rosa te espera. Mira, ya lo sabéis, preguntas para Graciela, fácil, mayúsculas, todo en mayúsculas, nombre y apellidos. Fecha de nacimiento. Sí, y tenés un testimonio de una persona que vos la elegiste. Es cierto. Ya sabéis que me podéis enviar vuestros… Vos la elegiste por el chat. Sí, vuestros testimonios y audios, ya sabéis. Ella lo ha enviado, me lo ha enviado a mí, pero te nombra a vos porque dice que vos la elegiste. Bueno, escúchala. Pues vamos a escuchar, que de hecho me dicen en producción que ya lo tienen preparado. Vamos a escuchar el testimonio de esta buena amiga. Está todo muy cerrado, lamentablemente está muy complicada la cosa. Pero vos ya te adelantaste porque yo tenía un proyecto en la cabeza. Se ve que lo saqué tanto afuera de mi pensamiento que lo pudiste ver antes de que se concrete. Porque estoy con un proyecto con mi hija, estamos armando algo. Y vos lo que me dijiste fue que siguiera así, que iba a seguir con trabajo y que me apoyaran mi pareja. Y yo enseguida supe lo que tenía que hacer. Y me puse en marcha y ya estamos armando todo, un taller de cosas con mi hija. Todavía no se ha dado, pero pronto sé que se va a dar. Cuando se arme más, cuando estemos más con el pie firme te voy a seguir contando. Desde ya mil, mil gracias. Porque esa poquita energía que mandaste, que en realidad es mucha, fue una bendición. Porque en realidad tenía demasiadas cosas en la casa que quería vender hacia rato. Y estaban ocupando mi lugar en el departamento, justamente en la habitación de mi hija. Y mi hija me decía, mamá, me molesta, me quiero sacar esas cosas encima. Y desde que hablé, desde que me diste ese mensaje, Graciela, no paro de vender cosas. Es increíble, la verdad que yo te agradezco, mil, mil gracias. Y me encantó mucho escuchar lo que dijiste recién, de la quinta dimensión. Que es muy cierto, uno empieza a cambiar las amistades, uno empieza a pensar distinto. Uno piensa a valorar las pequeñas cosas, como vos decías. Que en realidad yo siempre las valoraba. Pero este tiempo justamente sirve para eso, para reflexionar y valorar mucho más. Y como siempre desde ya, muchas gracias. Podés pasar este testimonio también, si querés. Para que las personas sepan que con tu ayuda, porque en realidad fue solo, que vos me dijeras que iba a seguir trabajando en mi casa, que yo todavía no comencé con el proyecto, que está medio armar, pero vos ya lo viste armado y funcionando. Entonces quiere decir que funciona. Y que está bueno que creamos en nosotros mismos, que somos también los promotores de nuestra realidad, como dicen ustedes siempre. Y que todo se logra. Solo tenemos que creer en nosotros. Y ese es mi mensaje para muchísimas personas. Que sería lindo que crean en ellos mismos. Que se tengan fe. Y fe en vos también. Porque la verdad que como decimos nosotros, la fe mueve montañas. Te deseo un lindo día. Y estamos en contacto. Te voy a ir pasando información de cómo va con mi proyecto. Dale, besitos. Que tengas buen día. Y nos hablamos. Chau, chau. Gracias a ti, amiga. Qué bueno, Graciela. Elijiste ahí, salió y yo no sé ni quién es. Sí que es de Austria, porque él lo dice. Fíjate. Pero fue una lectura entusia, ¿eh? Así que ahí también está en tu mano, ¿eh? Bueno, yo hago de facilitador. Yo hago de puente para aquí. Quien obra, digamos, el milagro es entre vosotros dos. Entre tú, Graciela, y en este caso, la persona que solicitó a ti. Está justo y gracias a Dios le está yendo bien, ¿no? ¿Viste lo que contó? Sí, sí, genial. Yo lo que más quería es que se pasara, porque es para que la gente sepa que si tiene fe, lo que yo le digo se le da, ¿no? Si uno tiene fe, Graciela, y cuenta además con una buena guía espiritual, una experta, como es tu caso, Graciela, vamos, el éxito es inevitable. Porque por muy imposible que pueda parecer algo, un deseo, eso se puede cumplir y se puede realizar. Pero es importante, lo dice Graciela, fe, tener voluntad de conseguirlo, ¿eh? Porque esa es otra. ¿Realmente queremos eso que deseamos? Uno tiene que hacer esa pregunta. Y a partir de aquí, buscar ayuda. Y en este caso, Graciela, es toda una crack en el manejo de rituales, de las energías, de cómo acelerar los procesos para conseguir un ingreso extra o un buen trabajo, ¿por qué no encontrar la pareja, el amor? Graciela es una maestra en el manejo de las energías, de los rituales. Y por eso va tan bien. Y esto, bueno, es uno de los muchos testimonios que hemos escuchado de Graciela, pero claro, no, es cuando os pasan todos, porque siempre damos prioridad a las consultas en vivo que tenemos aquí, de la gente que ahora estáis conectados cuando son las 7 y 50 minutos de la tarde-noche aquí en España. Graciela, vamos a por las consultas. Venga, vamos allá. Vamos por las consultas. Ojalá que a todos se les dé como esta chica. Seguro que sí. Elegí bien, ¿eh? Voy a elegir muy bien. Voy a elegir, por ejemplo, a... Preguntad por vosotros si puede ser, ¿eh? Pregunta personal. Alejandro Francisco dice, hola Graciela, soy de Barcelona, nací el 18 de enero del año 90. ¿Qué me depara el próximo año, 2021? Muchas gracias. Bueno, lo que te depara es, vos trabajás y es como que te elevas más, te elevan en la categoría donde trabajás. Vas a ser, empezaste de jovencito trabajando, no sé si en el mismo lugar o en otro, pero terminás siendo un emperador, como manejando a grupos de gente. Mirá, en esta época que está tan difícil, vos vas a tener el éxito porque tenés fe. Fe en vos mismo. Eso es lo que debes tener, fe en uno mismo. Ten fe, Alejandro, y lo conseguirás. María Amparo dice, hola Graciela, nací el 22 de agosto del 81. Te pide algún mensaje para ella de sus guías. Lo que me dijiste que venía, sentí que se paró temporalmente, pero que ahora se desbloqueó y viene. ¿Es así? Gracias y besitos. Sí, te desbloqueaste, y no sé lo que te dije antes, pero sí. Acá sale una gran comunicación que te dicen tus guías, que te comuniques con ellos, que aprendas a escuchar. O sea, medita, 10 minutos, 5 minutos, pero escuchalos a ellos. Y te dicen que viene una linda pareja para vos, o tu pareja se renueva. Se renueva no significa cambios, sino renovación en el amor, ¿no? Y las cosas te cambian para bien. Eso te dicen tus guías. Bien, bien. Sos una gran comunicadora, tenés que trabajar eso, la comunicación. Haz caso a Graciela. Graciela, sabes que tiene facilidad también para descubrir vuestros dones, talentos y misión y propósito de vida. Así que también lo podéis preguntar aquí en el chat. Merche, Mercedes Fernández, nacida el 5 de diciembre del 85. Aclara que es soltera. Bueno, es que sabes qué pasa, Graciela, que a veces me paso de graciosillo. Igual que nació mi hijo, escuchá. El 29 de noviembre del 85, mirá, están cerquita. ¿Sabes qué pasa, Graciela? Que yo he dicho en el chat, podéis hacer vuestras preguntas en mayúsculas. He dicho nombra, pedidos, fecha de nacimiento, pregunta y estado civil he puesto. Así para hacer la gracia. Pero veo que hay gente que me ha seguido. Ve cosas que no se tienen que ver. Vamos allá. Bueno, mirá, este año que le viene, ella se siente, hoy, ¿no? Se siente atada de pies y manos. Pero le viene éxito y felicidad, va a conocer el amor en siete meses más o menos, o sea, para el año que viene. Y yo la veo trabajando o estudiando con papeles. O sea, la veo manejando papeles. Eso es lo que le viene y ahí, con esos papeles que maneja, o que va a manejar, va a, o puede ser un trámite también, ¿no? Va a conocer el amor de su vida. Seguimos. Alex. Soy Cristina. Mira, Alex y Cristina. Hago chat y aparezco a tu lado. Sí. Cristina, desde España, nacida el 29 de octubre de 1974, dice, quiero saber si voy a sacar adelante el proyecto que está parado en 2021. Sí, es verdad, está parado el proyecto. Le hicieron una destrucción al proyecto, pero se reconstruye. Y yo te diría que en enero ya estaréis reconstruyendo el proyecto, ¿eh? Con triunfo y tu esfuerzo, ¿no? Nadie te va a regalar nada. Pero los que lo destruyeron son gente que está alrededor tuyo que tiene dos caras. No familiares, ¿eh? Gente que estaba en el proyecto. O sea, no te ayudaron a mantener el proyecto, ¿entendés? Este proyecto lo tenés que seguir porque es favorito para tu vida. Susana. Vamos, pues, genial. Vamos con Susana. Pregunta desde España. Susana Santa Cregua Esteba, nacida el 30 de julio del 64, pregunta, ¿cómo tengo mi camino espiritual, Graciela? Mirá, el camino espiritual de ella lo tiene muy bien. Lo que sí, no es para problemático, pero tiene que ir al médico, pero para controlarse, ¿no? Porque es como que ya ella estuvo en el médico, ¿no? Pero como que sí da el control, no que lo abandone. Puede ser médico, político, lo que a ella le guste. Y hay una persona cerca de ella que la quiere mucho y que le gusta el aire libre. Tiene que ir más al aire libre. Bueno, ahora no se puede, ¿no? Con esto, pero necesita el aire libre ella. Bueno, que salga al balcón. Y la persona esta también. Puede salir al balcón o… Pero lo de control es un control, no tiene nada grave, ¿eh? Pero que no los tiene que abandonar. Bien. Seguimos. Más mensajes. Venga, vamos a ayudar a todos los buscadores, buscadoras pandorinos que están conectados ahora en directo. A ver, tengo por aquí… Sí. Cindy Boni Miranda Montano, nacida el 25 de septiembre del 85 en Perú. Pregunta, quisiera saber qué dicen mis guías espirituales. Deseo mejorar mi situación económica y mi trabajo. La situación del trabajo y sus guías espirituales. Mira, tus guías espirituales son cuatro. Que se están protegiendo de una mujer que a mí no me gusta, pero no importa. Y te va a ir bien en el trabajo. Recién el año que viene, ¿eh? Recién el año que viene, vas a ver cómo, bueno, el dinero rinde más. Perfecto. No porque no sos trabajadora, sino porque, bueno, hoy no rinde el dinero. Bertrán Jeremías dice… Buenas, Graciela. Vivo en Jaén y nací el 18 de enero del 90. Pregunta, ¿cuáles son mis bloqueos? ¿Se siente bloqueado, Bertrán? Mira, acá el bloqueo que tiene es económico, ¿eh? Porque es un hombre que tiene fortunas, o sea, ha tenido mucho dinero. Lo tiene, pero lo tiene pagado, o sea, sin trabajar, no sé si me entendés. Tiene el triunfo en el mercado, pero es como que quiere avanzar y no puede, quiere avanzar y no puede. Da diez pasos para adelante y diez pasos para atrás. Hay un bloqueo energético en la parte económica y en la parte afectiva también. ¿Qué se puede solucionar eso? Se puede desbloquear eso, lo que te quiero decir. Venga, último mensaje. A ver quién será. Mira, como tenemos muchas, voy a hacer al pito pito colorito donde vas tan bonito. Voy a cerrar los ojos y tú me dices, ya, los abro y leeré esa consulta. Mira, Ana Arcos Pueblas, de Madrid, nacida el 1 de agosto del 72. Te pregunta, Graciela, linda, ¿cómo bebes energéticamente? Gracias, amor. Mira, te veo muy bien energéticamente. Sos una persona muy observadora, pero ahora te viene un cambio, o sea, el año que viene, ¿no? Ya estamos casi. Un cambio de ciclo positivo, donde sale el sol en tu vida. Estabas medio abajoneada, digamos como en la luna, viste aquí en la tristeza, y te viene un cambio de sol en tu vida, sale. Y hay un hombre que te observa, ojo, pero para bien, y sos una reina de oro. Acordátelo eso. Empezás con el yo soy, yo soy una reina de oro, yo soy una reina de oro, yo soy una reina de oro. Yo soy una reina de oro, piensa eso. ¿Eh? Yo soy una reina de oro, yo soy una reina de oro. Claro, porque eso te ayuda a levantar tu autoestima, ¿no? Qué bueno. Que lamentablemente, con esta, es mundial esto, ¿no? No es solamente nosotros. Con esta pandemia, mucha gente tiene la autoestima baja, ¿no? Pues sí, y hay que subirlo. Por eso es importante, los que ahora hayáis conectado, os hayáis conectado ahora con el vídeo, si vais a la parte del principio del vídeo, veréis una serie de consejos utilísimos, muy prácticos, para elevar vuestra vibración, que hoy ha sido el tema principal, con Graciela Rodríguez. Y antes de despedir, Graciela, como es habitual, la predicción del oráculo para esta semana. Mira, mira qué linda predicción. La inteligencia y la grandeza del alma no se miden por las marcas de las cosas que acumulamos o compramos, sí teniendo inteligencia y responsabilidad para valorar lo que es real, sin enredarnos con los males encubiertos que confunden. Hay mucha gente que se adicta a las marcas, a las marcas, a las marcas, a las marcas, cada uno elige lo que quiere hacer, ¿no? Ahí está. Pero a lo mejor no se compra y después se queda sin plata. Sí. Hay que saber medir. Cuando pueda, me lo compro, cuando lo propongo, no me lo compro. El consejo, la predicción del oráculo para esta semana. Porque hay mucha gente que muere por las marcas, bueno, para eso está el negocio, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no meterse en enredos económicos por comprarse algo que uno en este momento no puede llegar. Claro. Como se dice, no estirar más el brazo que la manga. Bueno, esto se dice, es una frase en catalán, ¿eh? No estirar más el brazo que la maniga. No estirar más el brazo que la manga. Ahora es que la juventud es marquera. Ahí está. Y a veces los padres se aprietan para comprarle, ¿no? No, no, fíjate, Graciela, tienes toda la razón. El otro día vi un vídeo por internet de chavalines, pero chavalines, ¿eh? Que quizá tienen 16, 17 años. Y empezaban a decir lo que se habían gastado en zapatos, en pantalones. Al final había un chico que se gastó, Graciela, todo, conjunto, el reloj, todo, 50.000 euros. Un chico de 17 años que se gastó 50.000 euros sumando todo, ¿eh? El anillo, el reloj, los pantalones, zapatos, todo 50.000 euros. ¡Qué barbaridad! Claro. Ahora, yo digo, ¿a dónde están los padres la educación que le dieron? A no valorar las cosas. Sí, porque... Porque uno puede tener mucho. Yo no digo que no es la gente. Pero después, yo siempre digo, los que reciben herencias o que los padres tienen mucho, después son vagos. Porque creen que siempre los padres lo tienen que mantener. Así es. O destruyen la herencia con un chico, como decís vos, que se gasta 50.000 euros. Comprarse todo, bueno, está un poquito descolocado, ¿no? Pero bueno, es la sociedad que tenemos y cada cual también es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Es la sociedad consumista que tenemos. Pero claro, el problema es este, ¿no? Un chavalín se gasta 50.000 euros en todo el atuendo que lleva y luego, pues, en África, tanta gente pasando hambre, ¿no? Está mal repartido el tema. Bueno. Graciela, antes de despedirte. No, no, no te vayas. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Que tengo un mensajito para ti de la Rosa Pineda que te quiere decir algo muy bonito. Mira, mira que dice Rosa Pineda. Consulté una vez con Graciela en privado y fue muy exacta en todo lo que me dijo. Me he sentido mejor después de que Graciela me ayudara. Pues mira, mensaje de Rosa para ti, Graciela. Gracias, Rosa, gracias. Es tanta la gente que consulta, gracias a Dios, que a veces no lo digo, pero ya voy a buscar tu foto. Así de claro. Graciela, un abrazo. Cuídate, bendiciones. Y gracias a ustedes, ¿eh? Mucha luz y mucha energía. Siempre. Vas a tener más trabajo ahí, ¿eh? Uf. Van a tener que quedar otro día. ¿Más aún? Te vas a acordar de mí. Cinco días ya, ya verás tú. Y aunque tus señoras se enojen. Esto va a ser el show de Truman, pero el show de Alex será, el show de Alex. Y estamos aquí 24 horas. Lo que pasa es que cuando viene hay que agarrarlo las cosas. No, no, yo eso no tengo muy claro. Yo eso, Graciela, la ola hay que cogerla. Un beso grande para tu mujer y tu hijo. Igualmente, Graciela, cuídate mucho. Bendiciones. Un abrazo. Bueno, mucha luz, ¿eh? Mucha luz, que no falte. Claro que sí.